Bueno, estábamos entonces en esta idea de que Marx reprocha a la dulce economía política el hecho de que cuenta una historia idílica, digamos, que solamente toma los aspectos supuestamente beneficiosos del capitalismo. Bien, entonces, lo que Marx está explicando en este capítulo es el pasaje de una economía de una vida eminentemente rural, agrícola y ganadera, a una economía urbana en donde comienzan a aparecer estas ciudades grandes, fabriles, mercantiles, comerciales, generalmente algunas portuarias también. Y entonces Marx va a contar todo este proceso que implicó el pasaje de un tipo de vida y un tipo de economía a otra. que está lleno, como dice acá, de expropiaciones, de violaciones, etc. Ustedes tienen que pensar que en ese momento histórico el vínculo que, digamos, de alguna forma estructuraba la sociedad era el vínculo entre el señor feudal y sus siervos, los siervos de la gleba, que eran básicamente campesinos, que estaban atados jurídicamente al señor feudal, que era un aristócrata, básicamente, que era el dueño, el titular, digamos, de las tierras. Y los siervos tenían frente a ese señor feudal una atadura jurídica. Le proveían de las cosechas al señor feudal y el señor feudal les daba sus territorios, digamos, para que pudieran cosechar, hacer usufructo también de aquello que cosechaban, etc. Pero esa atadura jurídica suponía también que los hijos de los siervos también estaban atados jurídicamente al señor feudal. Esto se va a romper, obviamente, cuando muchos de estos siervos sean expropiados de sus tierras, expropiados, expulsados, ¿no? No eran los dueños, los titulares, digamos. Pero van a ser expulsados de sus tierras y se van a ver obligados a migrar a las ciudades. Y ahí se va a romper esa atadura jurídica. Entonces, ¿qué van a tomar los liberales? Bueno, lo que van a decir es, bueno, estos campesinos, estos siervos, ahora son libres, ahora ya no están condicionados, atados jurídicamente a un señor feudal. Lo cual, digamos, tiene una parte de verdad, pero lo que va a decir Marx es, bueno, son libres a nivel formal nada más, porque cuando esos siervos se transformen en obreros asalariados, cuando lleguen a las ciudades, ya no van a tener ninguno de sus medios de producción y lo único que van a tener despojados de todo eso es su fuerza de trabajo, que van a estar obligados a venderla por muy poco dinero a un burgués, es decir, a alguien, a los dueños de los medios de producción, es decir, a la clase burguesa, que son los que tienen los medios de producción para producir, ¿sí? Los medios de producción, valga la redundancia. Entonces es una libertad meramente formal la que van a reivindicar todos estos economistas idealistas o liberales, digamos. Entonces, ¿cuáles son todos estos? Ustedes tienen que pensar que esa clase aristócrata de los señores feudales, de los nobles, etcétera, era una clase que no tenía la mentalidad burguesa de producir cada vez más, ¿no? Sino que todo aquello que recaudaba, digamos, de la sociedad, de la producción, de las cosechas, etcétera, era fuertemente dispendiosa, lo gastaba en sus vestimentas, en sus palacios, en sus fiestas, en sus monumentos, en todas esas cosas, ¿no? En también los mercenarios, en los ejércitos que mantenía, etcétera. No estaba esta idea capitalista de producir cada vez más, porque ahora el índice del poder en el mundo moderno, en el mundo capitalista, ya no lo va a dar la tierra como era antes. Antes el índice del poder era quien más tierra tenía, más poder tenía. ¿Por qué? Porque más siervos tenía, más cosecha tenía, y el poder estaba vinculado al territorio. Y la tierra es finita, es decir, que todo el tiempo había disputas por tierras, porque la tierra era el índice del poder. En cambio ahora aparece un índice de poder que ya no es finito, como la tierra, sino que es infinito, que es el capital. El capital es infinito, motivo por el cual la acumulación puede ser infinita, con todo lo que eso supone. Con todo lo, no lo vamos a desarrollar ahora, pero con todas las consecuencias subjetivas que eso supone. No tiene límites, es algo que no tiene límites. Entonces, Marx menciona algunos puntos centrales que implicaron, digamos, que, 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 por los cuales se puede explicar este pasaje del mundo rural al mundo capitalista, al mundo urbano capitalista, que ese pasaje consistió, se dio, a partir de expropiaciones de tierras. Expropiaciones de tierras a campesinos, a los siervos. También había pequeños arrendatarios de la tierra, digo, se dice expropiaciones, y entendemos por expropiación, expulsión de las tierras. Proceso para el que utilizaron a los mercenarios, los mercenarios, era, no, van a ver en el texto que los llama las huestes feudales, las huestes feudales, que eran los ejércitos de mercenarios que trabajaban para los señores feudales. A ellos los utilizaron para expulsar a los campesinos de sus tierras y no les quedaba otra que ir a las ciudades. Entonces, por un lado, la expropiación de tierras de campesinos, por otro lado, la expropiación de tierras comunales, ¿sí? Era muy común que hubiese tierras comunales, bueno, que como lo dice el nombre, no eran de nadie, digamos, que eran compartidos por todos, por todas. Porque entre otras cosas, ahora lo vamos a linkear con algo que voy a mencionar luego, empieza la tecnología del alambrado, se empieza a alambrar las tierras, ¿sí? El alambrado de esta época, con lo cual comienza una concepción mucho más rígida de la propiedad privada. También comienza, por ejemplo, la grimensura, ¿no? El catastro público, es decir, para medir hasta dónde la tierra llega a la tierra de uno y comienza la tierra de otro. Ahora, ¿por qué se precipitan todos estos cambios? Porque hay una nueva, hay una aristocracia que comienza a pensar como burguesía. ¿Por qué? Porque en todo lo que hoy son los Países Bajos, o lo que eran los Países Bajos, que hoy es Holanda, Bélgica, había una creciente industria textil que demandaba lana y que va a encontrar en Inglaterra una oportunidad para proveer de lana a esta industria textil. Y para eso reemplazan una economía agraria por una economía ganadera, una economía de agricultura por una economía ganadera. Empieza a ser más efectivo para esta aristocracia que empieza a pensar en multiplicar sus ganancias, empieza a dar más ganancia la ganadería que la agricultura, que es mucho menos intensiva en mano de obra. Por eso los campesinos ya no servían tanto en esos territorios. Motivo por el cual también empieza a ser necesario el alambrado, porque una soja no se te escapa, digamos, no corre. Bueno, una soja diríamos hoy, no sé, el maíz no corre. En cambio, las ovejas se mueven. Y estoy diciendo algo obvio, ¿no? Y para cuidar el rebaño hay que alambrar las tierras, ¿sí? O sea, fíjense todo lo que produce este cambio material de que empieza a ser más redituable la ganadería. Entonces, expropiación de tierras de campesinos, expropiación de tierras comunales, expropiación también de tierras de la iglesia. La iglesia era dueña de buena parte del territorio inglés. Casi se calcula un 10% del territorio era de la iglesia católica, de la cual ya Inglaterra había iniciado ya hace tiempo un proceso de separación de la iglesia católica. También, en general, los monasterios, la iglesia católica misma organizaba en torno suyo toda una economía campesina que eso va a desaparecer o va progresivamente a desaparecer. Y el cuarto punto es el licenciamiento de estos mercenarios, de estos ejércitos, de las huestes feudales, porque ya no era necesario. Obviamente, se las licencian luego de utilizarlas para expulsar a los campesinos. Ya no era necesario. ¿Por qué? Porque ya no había tantas batallas entre feudos, ¿no? Los feudos eran territorios de una dimensión muchísimo más pequeña a los estados-nación que conocemos hoy. Y había permanentes batallas entre un feudo y otro, motivo por el cual todo señor feudal debía estar armado para defenderse si estaba en la posición defensiva o para atacar si estaba en una posición ofensiva. Pero ahora, como ya no se necesita tanta tierra, porque en la tierra que se tiene todavía en general los señores feudales tienen la posibilidad, estoy resumiendo porque no estamos en historia, ¿no? La idea no es algo histórico sino tener una lógica social del proceso, ¿no? Es bastante más complejo de lo que estoy contando. pero para que nos hagamos una historia de la lógica de cómo fueron sucediendo las cosas. Ya no era necesario, por ende, tener nuevos territorios porque en el territorio que tenían ya podían, tenían margen para seguir agrandando su actividad ganadera sin necesidad de invadir otros territorios y sostener un ejército era algo carísimo, digamos, los ejércitos eran sostenidos por los señores feudales, de modo tal que era más redituable licenciar a esas huestes feudales. Esos son los cuatro procesos que estructuran esta acumulación originaria, ¿sí? Que dan forma a esta estructuración originaria y que van a tener como efecto que en las ciudades se formen dos clases antagónicas, es decir, la clase burguesa dueña de los medios de producción y el proletariado la clase obrera que no va a tener otra cosa que su fuerza de trabajo para vender. Da forma esto a una sociedad surcada por un antagonismo porque los intereses de esas clases son absolutamente irreconciliables, ¿sí? Ya desde la economía, desde la esfera económica y social, hay intereses que son absolutamente irreconciliables, ¿sí? Bueno, esto entonces ha sido la acumulación originaria, espero que les sirva, es un resumen, es mucho más más complejo, está en el capítulo 24 del Capital de Marx. ¡Gracias! ¡Gracias!